Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Es jueves, súper bonito, súper lindo. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés. Mensaje de Amado Universo en el aquí y ahora. Bueno, te dicen nuestros ángeles, ahí está que cambia todo, cambia todo hacia dónde, hacia tener la fuerza, comunicación con tu verdadero amor, hacia que tengas una mejor convicción, hacia que no te suelta, no te olvida. Aquí alguien va a dejar tal vez una kármica, un kármico, problemas, algún trabajo donde no te quieren, algún trabajo donde no valoran lo que realmente eres. Ahí está que tomas la fuerza para seguir hacia adelante. Ahí está que vas a estar súper contento, súper feliz. Vas a estar con pensamientos claros. Vas a tener la claridad de dejar todo este pasado por un presente mucho mejor y un futuro donde vas a estar súper contento, súper feliz. Vas a estar soltando todo esto. Vas a estar con nuevas oportunidades. Vas a seguir sanando tu corazón, tu manera de ser. Pensamientos. ¿Por qué? Porque esto te tenía estancado. Preocupaciones de alguien que esté enfermo. Preocupaciones en el trabajo. Preocupaciones de una estabilidad económica. Ahí está. Preocupaciones porque se fue tu amor. Por preocupaciones la que haya sido. Ahí está que todo cambia. Todo cambia. ¿Por qué? Porque vas a empezar a amarte, a ponerte en primer lugar. Tomas la fuerza. Tomas velocidad. Tomas pensamientos súper bonitos. Comunicación con alguien que estaba lejos. Alguien que no olvidas. Alguien que llevas en tu corazón. Ahí está él también que te está extrañando. No te olvida. Si es viceversa, ahí está que él suelta todo esto para tener la fuerza y tener la comunicación contigo. Que así sea. Decretar de manifestado. Pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres.